Esta saga cuenta una gran historia, tiene personajes muy humanos. Sylvester Stallone se lució como guionista y los mejores que a lo largo de la saga, incluyendo Creed, jamás traicionó la esencia de Rocky Balboa. Eso es amor a un personaje. Bienvenidos a Pelislim, hoy vamos a inmiscuirnos en Rocky 1 y 2, pero antes de continuar, suscríbete a mi canal y activá la campanita para que te lleguen los videos más recientes. Apenas comienza la película, vemos que Rocky pelea en un ring under. Después vemos como trata de llamar la atención de Adrian con unos chistes malos y finalmente lo vemos como un vago que se dedica a cobrar deudas de un usurero, pero tiene buen corazón porque no le rompe los dedos a un tipo que no le pagó todo lo que debía. En menos de 15 minutos vemos todo lo que necesitamos saber sobre Rocky, sea boxeador, Adrian, vago y buen corazón. Ahora bien, de estas cuatro cosas, ¿cuál es la clave de que podamos empatizar con él y nos hace desear que Rocky salga adelante? Sin duda alguna es que des buen corazón. Si Rocky le hubiera roto los dedos al tipo sería difícil empatizar con él y la película no tendría el impacto emocional que tiene. Esta escena no tiene ninguna importancia en la trama, pero decidí incluirla porque el diálogo es excelente. Escuchemos. Tranquilízate, cuando yo tenía tu edad solo había una chica en el barrio que hablaba así, ¿me comprendes? Ay, sí. Solamente una. ¿Qué haces? Se te pondrán amarillos los dientes. Me gustan los dientes amarillos. Tu garganta será un basurero. Me gusta la basura. A nadie le gusta la basura. Aquella chica de la boca sucia no era fea, pero ningún muchacho la tomaba en serio. Jamás la invitaron para algo serio. ¿Por qué? Porque así es el hombre. Se ríes y hablas con malas palabras y después te haces una mala reputación. Es todo. No te respetan, ¿lo entiendes? Ya no te respetan. Usaré una mala palabra. Ramera, ¿lo entiendes? Ramera, si usas malas palabras te dirán Ramera, ¿lo entiendes? Por favor, Rocky, tengo 12 años. No importa que tengas 12 años. Eso no importa. Aunque no lo seas y actúas como Ramera, así te tratarán. ¿Qué? Adquieres mala reputación. Es todo. Cuando pasen 20 o 40 años, la gente dirá, oigan, ¿recuerdan a Mari? No, ¿quién es ella? Es la pequeña Ramera que se juntaba con la banda atómica. Oh, sí, sí, ahora la recordamos. No te recordarán a ti, sino a tu reputación. ¿Lo entiendes? ¿Tienes novio? No, no tienes novio. ¿Y sabes por qué? No tienes novio porque estás con esos vagos de la esquina. ¿En serio? Si sigues con ellos, no irás a ningún lado. Son escoria, escoria. Sal con chicos útiles, con buenos amigos, ¿de acuerdo? Si sales con gente lista, tus amigos serán listos. Si sales con escoria, tus amigos serán escoria. Son simples matemáticas. Espero que me hayas entendido. Cállase. ¿Qué fue lo que dije? Que si actúo como Ramera, me convertiré en Ramera, ¿de acuerdo? Sí, algo parecido. Buenas noches, Rocky. Buenas noches, Mari. Y cuídate. Oye, Rocky. Sí. Vete al diablo, fracasado. Sí. ¿Quién eres para dar consejos? Un fracasado. La reflexión de Rocky cuando se va caminando es un cierre perfecto. Si son adolescentes, seguramente se parece a algún que otro reproche de sus padres, ¿no? No es necesario que sea sobre el mismo tema. Los sermones de los mayores siempre van a tener ese efecto molesto. Si son jóvenes sin hijos, ¿cuántas veces aconsejaron a alguien sobre ciertas dificultades de la vida, pero miran su situación y es un desastre? O tal vez fueron aconsejados sobre ciertos temas por personas que están en una peor situación que ustedes. Y si son padres de adolescentes, bueno, no hay nada que decir, solo van a sentir con la cabeza a todo lo que dijo Rocky. Esta es la magia de algo que funciona en todos los niveles. Y nos presentan a Apolo Creed que se queda sin contrincante porque el pugil contra el que iba a pelear se rompió la mano y no encuentran a un profesional que acepte una pelea contra él. Entonces se le ocurre darle una oportunidad a un novato blanco y encuentran a Rocky, el semental italiano, un título muy llamativo. Apolo solo quiere vender entradas y utiliza el sueño americano como eslogan para promocionar su pelea. Eso sumado al semental italiano promete todo un espectáculo. Apolo es todo lo contrario a Rocky, a decir que es el campeón, es carismático, es arrogante y muy inteligente. Por otra parte todos tienen un motivo para estar cerca o abandonar a Rocky, menos Adrian que está con él porque lo ama, pero vayamos por parte. Adrian es una mujer muy tímida y Rocky intenta conquistarla diciendo chistes, pero ella no reacciona. Polly dice que se busque a otra porque es una perdedora, pero Rocky la quiere. Veamos como la obliga a salir con Rocky. ¿Te gusta el pavo? ¡Ve al callejón y come pavo! ¡Polly! Ante este maltrato ella llora y después le hace caso y sale con Rocky. Rocky y Adrian son polos opuestos. Te diré que mi padre, mi viejo, no era muy listo y me decía naciste con muy poco cerebro, así que empieza a usar tu cuerpo y me convertí en boxeador. ¿Me entiendes? Sí. ¿De qué? ¿De qué te ríes? Mi madre me dijo todo lo contrario. ¿Cómo que te dijo todo lo contrario? Dijo, naciste con poco cuerpo así que mejor usa tu cerebro. ¿Te dijo eso? Si bien en esta conversación ambos conectan, también podemos ver que Rocky no se abre totalmente a Adrian. Ella le pregunta por qué boxea y él responde porque no puede cantar. Esta pregunta se la hace varias veces y él la esquiva. Tengan esto en mente porque más adelante las cosas van a ir cerrando. Después entran al departamento de Rocky. Adrian ve lo que es él y le tiene miedo, pero Rocky no la deja ir. En esta escena, Talia Shire se lució como actriz. Siempre supe que eras bella. Rocky acepta la pelea contra Apolo Creed y cuando Mickey va al departamento de Rocky para ofrecerle ser su representante en la pelea ante el campeón, Rocky le reprocha muchas cosas y se ve realmente dolido. Le tomó tiempo venir acá. Diez años para venir a mi casa. ¿Acaso no le gustaba mi casa? ¿Mi casa apesta? ¿Eso es, apesta? No te pedía ningún favor, no te pedía ningún favor. Hablas de tu pelea estelar. ¿Qué hay de mi pelea estelar, Mick? Al menos tú tuviste una. No no he tenido ninguna importante. Busqué tener una pelea estelar y no tuve nada. Y ahora viene un tipo y me ofrece una pelea. Qué bien pelear esa pelea, pelearé la gran pelea. No hubiera aceptado esa pelea si no fuera por dinero. ¿Oíste eso? ¡Y oye esto! ¿Quieres estar en primera fila? ¿Así? ¿Quieres ayudarme? Porque antes solamente me decías, eres un rompehuesos. Y ahora todos saben que pelearé con el campeón. Pelearé con él. Me romperá la cara. ¿Y ahora vienes aquí a querer ayudarme? ¿Por qué? ¿Mi casa tiene pulgas? ¿Por qué no vienes y te mudas aquí? ¡Apesta! Todo el cuarto es un asco. ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres ayudarme? Pues ven a ayudarme y múdate aquí. No vamos a mentirnos. Rocky tiene razón. Si bien es cierto que Rocky andaba con mala gente, Mickey en este sentido no lo ayudó. Solo lo echó de su gimnasio. De todas formas, Rocky le pide que sea su entrenador. Y esta escena es genial. Al mantener este plano como general y no acercarse a los personajes cuando Rocky va a buscar a Mickey, a mí me dio la sensación de estar parado en esa esquina, viendo a estas dos personas en vez de estar sentado viendo una pantalla. Por otra parte, cumple una de las máximas prioridades del cine que es mostrar en vez de decir. El director nos muestra que en este punto es cuando nace el vínculo entre Rocky y Mickey sin ningún diálogo. Y en la siguiente película va a ir más allá del maestro alumno para llegar a ser más de padre e hijo. Volvamos a Rocky y Adrian. Polly se enoja por escuchar una conversación entre ambos y otra vez vuelven los insultos. Adrian esta vez le contesta a Polly y después le pregunta a Rocky si quiere una compañera. Entonces ella se muda con él. Esta escena muestra el crecimiento de Adrian. La primera vez que vimos un maltrato de Polly, ella primero lloró y después le hizo caso al salir con Rocky, aunque no quería hacerlo. En esta escena, en cambio, ella se defiende y después le dice a Rocky que se quiere mudar con él. La decisión es de ella. Y comparemos cómo se veía antes y cómo se ve ahora. Adrian floreció por dentro y por fuera. Ahora bien, ¿cómo es que Rocky es el único que se da cuenta de que ella es hermosa? Eso es porque él no tiene nada que hacer. Es un vago y se toma el tiempo de mirar todo lo que pasa a su alrededor. En la jerga actual, mucha gente diría que se empoderó. Pero no lo creo así porque no se muestra absolutamente nada de un proceso como ese. La explicación es más sencilla. Adrian ahora tiene amor propio. Y es que el amor de las mujeres es intrínsecamente mucho más grande que el de nosotros los hombres. Y lo tienen más al alcance de su mano. Es algo que sabemos instintivamente. Por ejemplo, si un hombre salva a su hijo de un peligro inminente, al instante pensamos que es un acto heroico. En cambio, si una mujer salva a su hijo del mismo peligro, lo primero que pensamos es que es un acto de amor. La pelea está a la vuelta de la esquina y vemos a Rocky asustado. A Mickey le dijo que peleaba por el dinero, pero no es solo eso. También quiere probar que no es un vago y a quien se lo dijo. Por supuesto, en este momento Rocky se abre completamente a Adrian cuando está en su departamento junto con él. Donde antes dijo que boxeaba porque no sabía cantar, ahora la respuesta es boxeo porque quiero demostrar que no soy un vago. El hecho de que ella se mude con él al departamento que alguna vez tuvo miedo de entrar y del que Rocky dijo que nadie quería estar ahí porque era pulgoso entre tantos reproches a Mickey hace entender a Rocky que Adrian lo acepta tal como es, sin condiciones. Mostrar vulnerabilidad no es fácil para ningún hombre y mucho menos para uno como Rocco porque él es un boxeador callejero y cobrador de deudas que siempre se las arregló como pudo. En una palabra, él es rudo y ahora se muestra vulnerable. Y bueno, Adrian quiere a Rocky porque él se preocupa de verdad por ella. La defiende siempre que Polly o cualquier otra persona hable mal de ella o la haga sentir poca cosa. Es como dijo Rocky. Tiene un vacío, yo tengo vacío, juntos llenamos el vacío. Llega el día siguiente y suena la campana. La pelea me gustó mucho, tiene buenas coreografías. Al ser tan poco realista la hace muy entretenida porque seamos honestos. Lo más emocionante del boxeo es cuando conectan golpes limpios y acá lo hacen a cada rato porque ninguno de los dos se cubre la cara. Los peleadores aguantan hasta el último round. La pelea finaliza y Rocky llama a Adrian desesperado. Algunos periodistas quieren hablar con él pero los aparta y sigue gritando. Mientras en el fondo se escucha que Apolo ganó el encuentro, Rocky simplemente quiere terminar con todo. No le importa nada. Cuando Adrian logra hacerse paso entre la multitud y llega a Rocky se abrazan y la imagen se congela. Cerrando el telón de la obra en el punto de realización más alto de Rocky. En el momento en que llega a la cumbre de su gloria. Porque no es solo que peleó bien contra el campeón sino que además está celebrando con la mujer que ama. Como pueden ver en este video hay sentimentalismo creíble por todos lados. Ese es el efecto cuando combinamos buenas historias con personajes humanos. Finalmente voy a explicar una sola escena de Rocky 2 que por su simbolismo resume toda la película. Después de salir del hospital Rocky lleva a Adrian al zoológico, le pide matrimonio y en el fondo vemos a un tigre encerrado. No es casualidad que la lleve a un zoológico porque en Rocky 1 había un tipo que por alguna razón odiaba a Rocky y lo provocaba así. El zoológico alude tanto a las lesiones de los pujiles como el daño cerebral y al matrimonio con Adrian. Por otra parte el tigre encerrado hace alusión a Rocky. En otras palabras el mundo del boxeo está lleno de retiros por lesiones y como Rocky sale lesionado de su primera pelea contra Apolo, Adrian lógicamente no va a querer que boxee, por eso le retira su apoyo. Ahora el tigre va a estar encerrado por Adrian en una prisión psicológica. En esta película también se ve cómo se consolida la relación entre Rocky y Mickey y por qué en la 3 nos dolió tanto su muerte. Gracias por ver el video, si te gusto te pido que le des like y lo compartas con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo video.